¿Qué es la reforma de la reforma? La reforma pública no estuvo focalizado en esto, sino en la elección de comisión, un tema que terminó recién ahorita, en mayo. Entonces, cambiar el tema de mayo a agosto es demasiado poco. Creo que la idea de dejarlo para el 2014 es bastante sensata. Primero hay que informar bien, pero ojo, informar bien, pero siempre manteniendo la premisa de que la obligatoriedad de aportar es ineludible. Ahora, ahí hago una salvedad. ¿Por qué? Porque al involucrar a los trabajadores independientes se ha generado una situación que en muchos casos es de inequidad. ¿Qué es la reforma de la reforma? Hay miles de trabajadores que estando en una planilla también ejercen como independientes. O sea, me refiero a trabajadores menores de 40 años de edad. Y a ellos ahora se les va a empezar a retener, no solamente por la planilla en la cual están, sino también como independientes. Y acá es donde se genera la inequidad. Cuando uno aporta, paga una prima de seguro para caso de fallecimiento o de una invalidez. Pero esa prima de seguro otorga una cobertura límite, un tope. Entonces, al haberse hecho las cosas como se han hecho ahora, muchos trabajadores que tienen ingresos por planilla, ingresos como independientes, van a estar aportando a la AFP o a la compañía de seguros, sumas que no les representan ningún beneficio. ¿Por qué? Porque sumando el ingreso por la planilla más el ingreso como independiente, exceden el monto máximo sobre el cual tienen cobertura de seguro. Esto ya existía, es verdad, para quienes están en dos planillas. Pero si ponemos en un plato de la balanza, ¿cuántos trabajadores menores de 40 años están en dos planillas? ¿Y cuántos, estando en una sola planilla, giran recibos como independientes? El segundo grupo le gana por goleada al primero. Entonces, hay miles que se están afectando por eso. En ese sentido, creo que debió repensarse la obligatoriedad de aportar para aquellos que ya lo estaban haciendo a través de una planilla, independientemente de la edad. Porque si no, se está generando esta situación de inequidad respecto a la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia.